Con 17 le queremos contar la historia de la señora Lorenza Condori, ya vive en La Paz. Se realiza diálisis tres veces a la semana y ella por la cuarentena tiene que llegar hasta el hospital en silla de ruedas, ayudada por su hijo. Esta es su historia. Esta es doña Lorenza Condori, una paciente de diálisis del hospital obrero. Ella es de la tercera edad y pese a la cuarentena tiene que visitar este centro médico obligatoriamente, pero no cuenta con un vehículo que la transporte. Desde arriba bajamos. Es un poco difícil, ¿no? Sí, muy difícil es. A pie bajamos, mi hijo me trae, sino que puede ser porque en el hospital obrero. Ella vive en la ciudad del Alto y la edad no le permite caminar, por lo que utiliza una silla de ruedas. La única ayuda que tiene para llegar a su domicilio es su hijo, quien tiene que empujarla a grandes distancias cuando no tiene ayuda. Hay hemodiálisis que estamos haciendo, está haciendo mi señora madre en el obrero y tenemos que venir allá desde el Alto. A lunes, miércoles y viernes tenemos que ir. En esta ocasión la policía intervino y la ayudaron acercándola hasta su domicilio, servicio que es desinteresado y lo hacen en bien de la comunidad. El sentimiento que tenemos también hacia las personas que necesitan de nosotros, de nuestro socorro, es que colaboramos a personas como en esta situación, a la señora Lorenza, que viene de un tratamiento de diálisis. Obviamente la situación no le permite llegar a su domicilio con las posibilidades de transporte. Como el caso de doña Lorenza, hay varios en el país, personas que no cuentan con el recurso suficiente para movilizarse, pero necesitan de atención médica. Ella pide a las autoridades que se habilite un servicio de transporte para este sector.